¡Suscríbete! 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 Tendrá salvación, se llama mi Jesucristo Mami, estás en mi canción, en mi corazón ahora Es mi raza y gloria, le doy a Jesucristo Toda victoria y honra a mi Padre nuestro Que grandemente yo va de los ejércitos Jesú, estás adentro de mi corazón Yahweh, tú eres el Rey Y cada día en mi vida eres tú mi León Rey Jesucristo, tú eres digno, tú peleaste por mi alma Tú eres grande y bondadoso Grande y demasiado glorioso, victorioso Se llama Jesucristo, todopoderoso Porque el hermano mío Y fue sacrificado por tus pecados y los pecados míos Para que fuéramos todos salvos Él fue sacrificado mami en la cruz del Calvario Porque me llena de su salvación Yo te doy gracias a mi hermano Cristo de corazón Ahora quiero bendecir a todos mis hermanos A través de mis canciones Busquemos a mi hermano Cristo Y busquemos a los hermanitos Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo Doy la gloria a mi Padre Jehová Toda honra, bendigo Jehová de los ejércitos Tu gloria en el nombre de Jesús Lo bendigo ahora entre en su corazón Yahweh En el nombre de Jesús Jehová de los ejércitos Bendícenos en el nombre de Jesús Bendigo, honra y gloria a mi Padre celestial Jehová Amén Bendigo, honra y gloria a mi Padre celestial Bendigo, honra y gloria a mi Padre celestial Bendigo, honra y gloria a mi Padre celestial Bendigo, honra y gloria a mi Padre celestial